Bueno, vamos a hacer, por ejemplo, tenemos una recta, tenemos un punto y tenemos una circunferencia. Vamos a hacer solo un caso, porque tendrá varias soluciones, de una circunferencia que sea tangente a la recta, tangente a la circunferencia y que pase por este punto. Como veis, los temas de inversión los utilizamos para casos distintos en que hay tres elementos. Pueden ser punto, recta o circunferencia, por ejemplo. Lógicamente, si tengo tres puntos, no lo voy a hacer con inversión, porque para calcular la circunferencia que pasa por aquí, hago esta línea, hago esta línea, hago la mediatriz, hago la mediatriz y tengo el centro. Hay cosas donde son elementales que ya no hago inversión. Por ejemplo, otras líneas que se cortan. Bicetriz, 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 ahí está el centro, la circunferencia tangente. Lo mismo por aquí, bicetriz, bicetriz, centro, la circunferencia tangente. Hay ejercicios tan elementales que no necesitan hacer inversión. Pero ya cuando cojo puntos, rectas, circunferencias, combino varias, por ejemplo, dos rectas y una circunferencia ya es complicado, porque además ahí no hay punto. Y tengo que transformar por dilatación esa circunferencia en punto, lo cual complicaría. Pero bueno, si tengo punto nunca va a ser problema. Entonces cojo lo primero una circunferencia de autoinversión. Recordad que era la circunferencia de los puntos inversos de sí mismos, con el radio que quiera. Entonces, primer paso, centro de inversión y circunferencia de autoinversión. Ese es el primer paso. Centro de inversión y circunferencia de autoinversión. Entonces, para hacer la inversa, puedo hacer una inversa de esta recta fácilmente, en esta circunferencia. La circunferencia, para que esta ya me salga inversa de sí misma y no tenga que calcularla, puedo hacer, por ejemplo, la tangente. Recordad que la tangente tenemos una circunferencia y en el punto de corte, una circunferencia que pasa desde el punto medio de este segmento. En el punto de corte, teníamos ya la tangente. Bueno, pues esta va a ser mi, por este punto, voy a coger aquí el centro y voy a hacer la circunferencia de autoinversión. Vale, ya que esta es la tangente y por tanto esta circunferencia se va a transformar en ella misma. Bueno, no sé si hay. Vale. Porque como es tangente, a esta línea, pues esta circunferencia, si calculo todos sus puntos, van a ser inversos también de ellos mismos. Lo que pasa es que, por ejemplo, el inverso de este punto, pues caerá aquí. El inverso de este punto, pues caerá aquí. Entonces, una vez que he hecho ya la circunferencia de autoinversión, solo hago las inversas de los datos. El siguiente paso. Inversas de los datos. Entonces, la inversa de esta es ella misma y la inversa de esta circunferencia será una circunferencia, o perdón, de esta recta, será una circunferencia que pasa por este punto, por este y por este. Será esta, por ejemplo. Siguiente paso. Tangentes a las inversas. Tangentes a las inversas. Entonces, por ejemplo, hago esta tangente, esta tangente a esta otra inversa y las dos interiores, esta y esta. Son cuatro. Por lo tanto, va a tener cuatro soluciones. Y después de las tangentes a las inversas, ya solo me quedan las inversas de esas tangentes. Eso quiere decir que si hago la inversa de esta línea respecto a esta circunferencia, pues ya tengo la solución. Si hago, por ejemplo, la inversa de esta línea respecto de esta línea tangente, respecto a esas figuras, ya tengo la solución. Vamos a verlo. Entonces, la inversa de esta recta pasa por este punto, pasa por este y pasará por este punto. Ahí tenemos ya una solución. Esta será una circunferencia que pasa por el punto este, pasa por el centro y pasa por el punto este. O sea, pasa, si aquí tengo la circunferencia de inversión, pasa por este punto, por este y por el centro. Y eso ya es una circunferencia que cumple la condición de que esta tangente está recta, tangente esta circunferencia y pasa por este punto. Bueno, parece algo lioso, pero si ustedes han sido solo cuatro pasos. Y lo mismo podría decir con todas las demás. Por ejemplo, si ahora cojo este paso, esta tangente. Como tengo que decir, la inversa de la tangente, pues será desde este punto uno con el centro, hago la tangente, hago la perpendicular, pasa por este punto, por este. Es una circunferencia que, como vemos, pasa por la recta, pasa por la circunferencia, tangente y pasa por el punto. Por ejemplo, la inversa de esta figura, pues corta aquí, corta aquí, corta aquí, corta aquí, entonces pasará por el centro y pasa por estos dos puntos. Entonces viene por aquí y está bastante mal dibujada la tangente. A ver, vendría por aquí, o sea que pasaría por aquí, sería tangente esa circunferencia, pasaría por este punto, sería tangente esta recta y pasaría por este, ¿no? Bueno, pues ese es el método. Me falta una, me faltaría la de dentro, esta de aquí. Y esta de dentro viene por aquí. Y, por tanto, habría que hacer una circunferencia que pasa por este punto, ¿no? Que pasa por este punto y que pasa por el punto de corte este. Y se pasará por ese punto, será tangente esta recta y pasará por este, ¿no? Lógicamente, si vais a hacer un diseño de las letras, yo intentaría eludir esto, pero imaginaos que tenéis aquí la forma esta y decís, bueno, quiero que sea tangente que pase por el punto P. Que sea tangente esta recta y tangente esta recta, ¿no? O sea que tendréis que calcular el marco que cumpla esa condición. Para hacer eso, hacer todo esto, pues lo digo yo, hay que intentar evitarlo. Pero bueno, si alguien se encuentra en algún caso, pues habrá que hacer esto, no hay otro, ¿no? Por eso decir, una forma de evitar esto sería, pues hacer la tangente por aquí, ir haciéndolo, o sea, como si diciéramos si levantar las líneas, ¿no? Porque en el momento en que ya empiezo por un lado y empiezo por otro, cuando tengo que cohesionar los dos es cuando voy a encontrar el problema este, ¿no? Entonces hacerlo como es el ejercicio de Abel, el que decía, eres capaz de hacer esta figura sin levantar el lápiz, es como hay que hacerlo, de manera que podamos eludir los ejercicios de tangencias, ¿vale? Bueno, pues vamos aquí.